Por fortuna Soy un hombre de pocas palabras Mi amistad doy a quien la merezca No soy rico, tampoco soy pobre Mala vida no me doy señores No lo niego, me gusta lo bueno Al igual soy movido en labores En parrandas y con las mujeres He gastado dinero a montones El respeto siempre va conmigo No me importa sean ricos o pobres No más no te me pases de listo Porque luego cambian mis acciones Por la buena soy muy buena gente Por la mala he tomado cabrones Un saludo para el Copa Romeo ¡Viva Zacatecas, primo! Como todos tengo altas y bajas Pero no me agüitan los problemas He sabido salir adelante Aunque se me voltee la carreta Para todo existen soluciones Y en un trago sepulto mis penas En mi rancho siempre jaló banda Rodeado de amigos y familia Con mi compa Israel y el Horacio Con mi compa Israel y el Horacio Jalamos parejo en la tolinga Tres bandas nos tocan bien macizo Se pone buena la amanecida El día que me vaya de este mundo No me iré con las ganas de nada Polvos somos y al polvo volvemos Lo que empieza algún día se acaba Conocí de lo bueno y lo malo Lo que traigo creo que ya es ganar hacia ¡Sale! Corrido cine de tu grupo alto nivel Corrido Del Zacatecano Arriba el Durazno Y a tolinga compa Zacatecas ¡Ahí quedamos!